Hola, buenas noches Javier. Bueno, tenemos disturbios en Barcelona, en Madrid, pero también en Sevilla, en Vigo y también en Valencia. ¿Cómo están las cosas por ahí? Claro, pues nada, contaros que por desgracia no somos uno más. Hace dos días la entidad juvenil catalanista ARRAN, que está fuertemente arreglada de las manos de Compromís, aquí ya como se dice popularmente la lioparda, la plaza del ayuntamiento, de hecho estos famosos maceteros bastante horrorosos que han montado en la plaza fueron utilizados contra la policía. Dos apuntes muy importantes. Uno, esta tarde hay convocada otra concentración en apoyo a Pablo Hasel y sobre todo un apunte que me parece muy interesante que sepáis en Madrid. Las redes han estado en efervescencia estos dos días y sobre todo tenemos, como hoy publicábamos, mensajes de anarquistas, de grupos anarquistas. Os voy a leer simplemente uno de los tweets para que veáis exactamente hasta dónde puede llegar la violencia. Os leo textualmente. Los disturbios, bien canalizados, son la respuesta a la violencia estructural para demostrar fuerza y una vista navegantes de hasta dónde podemos llegar. Esto me parece tremendamente vergonzoso. Bueno, estos son los anarquistas del barrio del Cabañal, ¿no? Que se han identificado directamente con las agresiones. Sí, sí, no. Es más, hay una serie de asociaciones muy vinculadas directamente al alcalde de Compromís y a Compromís como son Perlorta, por la huerta, en valenciano, y una serie de otras asociaciones que siempre están rodeando a las entidades independentistas, catalanistas y de Compromís. No solamente les dota de muchas subvenciones públicas al amparo de actividades que hacen, no se sabe nunca lo que hacen, pero están publicando ya en redes sociales un comunicado, dicen que en consolidadidad con Pablo Hassel, y es más, además amenazan directamente a la policía. Y dicen, hoy han convocado en catalán, porque ellos no hablan en valenciano, en valenciano para ellos no existe, somos todos catalanes, o sea, que ejercen una violencia contra nosotros también, los valencianos, y añaden que por la violencia policial, por Pablo Hassel y por una crisis y libertad de expresión, ya están hartos y convocan esta tarde a las 7 de la tarde en el centro de Valencia. ¿Y qué te parece, Vicente, que sea el propio gobierno? ¿Podemos, un partido que está en el propio gobierno, el que esté alentando estos actos violentos? Me parece, hoy publicábamos nosotros un artículo de opinión diciendo que nos parecía completamente irrespetuoso y vergonzante para la libertad de expresión, ya que a nosotros mismos no nos está pasando. Yo mismo, gracias a Podemos y gracias a Compromís, que es la mano, prácticamente, de Podemos en la comunidad valenciana, he subí fluido que esos ataques a la libertad de expresión, que se habían retirado más de una vez las credenciales de prensa en el propio Ayuntamiento de Valencia, cosa que normalmente yo intento cubrir la información política de Ayuntamiento, Generalitat, de instituciones. Todo es esto de que hablan de una libertad de expresión que luego ellos mismos coartan y buscan que la libertad de expresión sea la que ellos quieren. Aquí estamos sufriendo, y supongo que en Madrid también, los periodistas que queremos ser libres, el ataque constante desde el gobierno, en este caso, no a la Generalitat Valenciana, el propio presidente, pero sí que vicepresidencia que está en manos de Compromís, a veces incluso de Podemos, pero aquí el que lleva la voz cantante suele ser Compromís. Recordemos las palabras del otro día en el Congreso de los Diputados del único diputado de Compromís que tiene, Joan Baldoví, este que en muchos medios les parece un tío tan dicharachero, pues prácticamente no se ocupa de los problemas de los valencianos, sino que este es prácticamente el problema principal que tiene Compromís de cara a los valencianos. Parece mentira cuando estamos infrafinanciados y ellos han regalado su voto. Es algo completamente que no se puede entender. Pues ahí, Vicente, te recuerdo que nosotros como periodistas tenemos una obligación. No podemos tolerar esta demagogia de que digan que la policía encierra a artistas por hacer uso de su libertad de expresión, cuando la policía lo que hace es detener delincuentes y meterlos en la cárcel, que es donde tienen que estar. Recordemos que Pablo Hassel, como bien decías, no, porque se está desde muchos medios de comunicación muy afines al poder, que te recuerdo que esto al final va de publicidad institucional, cosa que puedes ver que en nuestra web publicidad institucional muy poquita y del Ayuntamiento de Valencia menos todavía, están manos de Compromís. Lo que se está alentando es que por unas pequeñas críticas, unas canciones, no, no. Recordemos que este señor, hoy tú mismo recordabas que tiene la condena por agredir a este periodista de TV3, pero recordemos que ha estado hablando de entidades terroristas, como ETA, como los galos, como Terra Libre, que tanto daño han hecho en España y directamente atacando y señalando. Yo creo que tan culpables son los que han asesinado como los que señalan al asesinato de la violencia. Sin lugar a dudas. No se puede tolerar. No se puede tolerar. Vicente Bellis, jefe de la redacción de Valencia News, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Un saludo.